Ya vengo, Peter, de hoy de shopping. ¿No crees que antes debería hablar con Joel, señorita Fernanda? Ya lo conoce. Mientras más tiempo pase, más ilusiones se va a hacer. No creo, Peter. Ya después habló con él. No te preocupes que lo voy a hacer, tranquilo. Sí. Cuanto antes mejor. Ya vino con las flores y ya sabe lo que se viene. ¿Qué? ¿La serenata? No creo que sea para tanto. ¡Hora de mis charolastras! ¡A la one, a la two, a la one, two, three! ¡A mí, ser! ¡Escuche esto! Ay, no. ¿Para qué hable? ¡Un besito, un besito! ¿Serenata? ¡Manolo, me trajo serenata! ¡Ay, hijo de él! ¡Ay, ay, ay! ¡A mí, ser! ¡A mí, ser! ¡Ay, no, Peter! ¡No puede ser! ¡Se lo dije! ¿Y ahora qué hago? Solo le queda salir y enfrentar la situación. Sí. Tienes razón, Peter. ¿Y esa bulla? ¡Es el horrible niño con cara de pez! ¡Y Fernandita está a punto de recaer! Serenata. ¡Ay, ay, ay! ¡Comordita, comordita! A lo mejor es Cayetana que te trajo serenata para que la perdones. Mal chiste, es... Bueno. Ay, ¿por qué juega el ser así? Bueno, ya lo conoces. Solito se expone a que Fernanda lo rechace. Ah, 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 ah. La monga se lo buscó. Ay, va a despertar a la bebé. Está bien. Suficiente. Créese. ¿Pero tú realmente crees que Joel está... capacitado para ser padrino? ¡Ay, no puedo creerlo, Joel! ¡Otra vez dándole serenata a Fernanda! ¿Estoy teniendo un déjà vu? ¡Esto lo hemos vivido antes! ¿Ese chico nunca va a cambiar? ¡Te besaría en el almuerzo, en la cena! ¡Joder, cállate! ¡Cuántos horribles! ¡Ay, mi Dios mío! ¡Ay! ¡Otra vez, mis frijoleros! ¡Otra vez el Joelito enamorado de la Fernanda! ¡Cómo le gusta el maltrato a ese muchacho! ¡Ya apareció, papué! No sé, ¿a quién habrá salido? ¡Qué quiero ver en el querer para soñar! ¡Ay, te encanta vivir aquí! ¡Ya fue suficiente! ¡Yo me voy a encargar de... ¡No, mamá! ¡La que tiene que solucionar esto soy yo! ¡Pero hijita, es peligroso! ¡No es peligroso, mamá! ¡Es Joel! ¡Yo lo resuelvo! La señorita Fernanda tiene razón Solamente ella puede poner fin a esto ¿Y así quieren que sea el padrino de mi nieta? ¡El colmo! ¡El colmo es que tú me hayas desautorizado delante de la culebrita! ¡Isabela! ¡No me hables! ¡Para la música, por favor! ¡Pues, por favor, para la música! ¡A Míxer, débreme, a Míxer! ¡Pues, necesito decirte algo! ¡Para la música, por favor! ¡Joel, para la música, por favor! ¡Pues, chiquita, muchachos! ¡Pasa, chiquita! ¡Ah! ¡Las palabras sobran en estos momentos! Mejor ven y dame un beso como el de anoche Joel... No ¿Cómo que no? Joel... El beso de anoche... Fue un error ¿Cómo que fue un error? ¿Cómo que fue un error? ¿Cómo que fue un error? ¡Muchachos, nada de esto fue un error! ¡Un, dos! ¡Nada de esto fue un error! ¡No, no, no, Joel! Joel, por favor, para ¡Por favor, pare! ¡Joel, para! ¡Por favor, para! Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito... Un ratito... Joel, yo anoche estaba mareada No pensé en lo que hacía Joel, nosotros somos amíxer Estás confundiendo las cosas No, pero yo quiero ser más que tú amíxer Nosotros sentimos cositas ¿O lo vas a negar? Joel, yo... Yo te tengo mucho cariño Pero nada más Lo nuestro... No podrá volver a ser Fernanda ¿Por qué no haces esto? Perdóname, Joel Iba a hablar contigo sobre lo de anoche Pero justo te pareciste con esto Y con las flores Mira Si tú no quieres volver a ser mi amíxer Yo lo voy a entender Pero por favor Te pido que no me odies No, no sé Sé que no puedo ser tu amíxer Pero... Never en el amíxer Si algún día Decides volver a ser mi amigo Sin sentir nada Yo voy a estar ahí No sé si puedo Chao, Joel Fuiste un... Un gran amíxer Ya, 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 ya Sin cáncha, pe Sin cáncha, pe Ya, ya, sin cáncha, pe Ya, pe, ya No le vas a decir nada al Joel Ay, Tere, ¿qué le puedo decir que no le haya dicho antes? Era de suponer que terminaría así Ay, como padre debería decirle algo, pero... No se me ocurre nada Ahí va de nuevo Mi sobrino no aprende, compadre Pobre Eso de ser rechazado es bien feíto También con esa cara y ese cuerpo de Keon ¿Y tú ya terminaste? Sí, madrina, ya casi, casi, casi Sublime Cautivador Hermoso Ya, pe, ya fue, pe, ya, ya Ya me chutearon, pe, ya ¿Contentos? Ya, pe, ya ¿Qué es la cara? ¿Qué es la cara?